Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de esta semana. Hay todo lo que se armó, amigos, por un simple besito. Y también hay muchas cosas más. Así que quédate ahí, no te olvides de que ya somos 900 en el Instagram del Chisme Sumo. Vamos por los mil, ayúdenme por favor, ustedes pueden. ¿Me pueden dar esa alegría el día de hoy? Les agradezco bastante. Vamos a empezar entonces, porque no saben, esta es una alegría para la Kimberly Loaiza y para todos sus seguidores. Ella nos anuncia, familia, ustedes sí que son los mejores, tenemos récord Guinness, yay. Kimberly Loaiza en los récord Guinness. Kim siendo la mujer influencer con más suscriptores en Habla Español este 2021. Con más suscriptores en la lengua hispana, en su canal de YouTube tiene 27.900.000. Además de ser una exitosa YouTuber, Kimberly también es cantante y una popular TikToker. ¡Felicidades para las linduras! Vamos a seguir porque Nicole García quema literal a Fede y nos muestra unos chats medios extraños. Como de pareja, ¿no? ¿Expongo a Fede y Vigevani? Fede le manda una captura de la serie You. ¿Quién para verla? Nicole dice que quiere verla conmigo. Ya sabe, si la vemos estaremos así de pronto y le muestro a unas mujeresitas embarazadas. Entonces, ¿no ven la película, amigos? Ja, 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 pillo, le dice ella. Mira mi TikTok. No me sale nada en tu TikTok, feo. Me muero, se pasó de tierno por primera vez en la vida y yo burlándome. Ah, te quiero, feo. Me imagino por este video que está atrás. Y pone, ¿cuántos likes en TikTok para que vengas a Leigh a ver You conmigo? Pero ya estás diciendo que no lo van a ver, amiga. Lo que me llamó la atención es cómo se tratan arriba. O sea, con cariñito, todo en vez de ir ti, 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 papá, corazoncitos, au. Y no lo digo yo, lo dice la misma Nicole cuando están conversando en el video de YouTube. Que ellos cada vez que se ven, pues, tienen algo. Se comen. Chicos, esto es para la gente de TikTok que siempre dicen vuelvan. Los dos ahora estamos como muy cómodos, tipo, con nuestras vidas. Y como estamos felices así, ¿no? Estamos, es como que sí. Además que cuando nos vemos nos comemos así que es lo mismo. La última vez no. Ay, sí. Yo creo que sí. Y yo, yo creo que sí. No, la última vez no. Claro, sí, obvio que sí. No. Sí. ¿Qué te refieres con comer? Hay dos formas de comer. ¿Cuál es la una o la dos? Los dos estamos cómodos ahora y es muy obvio que no vamos a volver ahora por un largo tiempo. Estamos los dos solteros tranqui, aprovechando la vida. En vez de yo, dijimos que si nosotros queremos volver en un futuro, ya vamos a volver para ser una familia. Entonces, siento que ahorita justo no es el momento de ser una familia. O sea, me imagino que iban y comen una hamburguesa, una pizza, de eso se refieren. Obvio, mal pensados todos ustedes. Se armó la guerra de sirenitas y príncipes Erics. Les voy a ser bien sincera que cuando yo vi este video dije que el Augusto, cuando volteé dije ¿con quién está? ¿Qué? ¿Con una de las gemelas y volteo de nuevo? Y no, no era. Pero sí se parece bastante el novio de la tati con Augusto. Bueno, la cosa es de que ellos personificaron a la sirenita y al príncipe Erics. Todo normal. Y ya saben, los comentarios comparándoles, criticándoles. No entiendo por qué es Halloween, amigos. O sea, se pueden vestir de lo que sea. Pero bueno, en fin. A todo esto le dijeron, no se pasen, sean originales. Entonces, el chico Mateo le responde, ¿cuál te comiste? Es solo un disfraz. Exacto, no pasa nada. Porque si fuera así, todos ellos son demandados por Disney, amigos. Y no solamente ellos son los criticados. Porque a su hermana Fernanda también la están criticando porque se operó. Entonces, yo me pongo a ver, ¿y qué se operó? Porque no me daba cuenta, amigos, hasta que le vi. Hasta que le vi. Los globos del cielo. Así están como hinchaditos. Porque ella misma dice que recién se acaba de operar y que ya baja en unos meses. ¡Ay, qué pesados! Bueno, y sus verdaderos príncipe Erics y Sirenita, que ustedes dicen que son los verdaderos. O sea, el a gusto con la Nicole. Ya nos muestran TikToks como que más cercanos, más pareja, ¿no? Y el a gusto anda poniendo tweets. ¡Feliz de haberte conocido en el momento indicado! Y la gente pues animándolo para que siga con la relación, que no se quede solo en un mes. Y bueno, está en que le regalo flores. Flores. Están floreciendo más, veis. Mirad. ¡Ay, qué río! Miren, cuando las compré, estas no habían salido, estas tampoco. Estaban así como estas. Y ya nos salió con sus florcitas. Uy, estas están apretando. Que hacen canchita para ver el Netflix. Bueno, chicos, me invito a ver películas conmigo. Como vieron, después quiero ver ese like. Y luego empezó a subir todo así de una. Y como, ¿cuántas? ¿Por qué tal? Ojalá vean la película, manos. Pero por este TikTok parece que no la llegan a terminar. He vomitado. ¿Y sabes qué significa eso? Que te ganas con mis besos. No, que estoy embarazada. ¿Eso no puede ser? Sí que puede ser. Mano, no te bromeas así, mano. No, que después te sale verdad. Yo creo que es una bromeo, mano. Y ya saben, pues cuando hacen en vivo, se ponen a bailar. Los critican porque dicen que están copiando a otros. Lo mismo de todos los días. Y resulta que me enteré que estos dos se hacen llamar Eclipse. Porque uno es la luna y el otro es el sol, amigos. Ay, soy muy inteligente, corama. O sea, el fandom ahora sí llama Eclipse, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Dónde están los fans? Eclipse. Se llama así. Y Nico le pone sos lo mejor. Bebitos, bachatas, Eclipse, chip. Yo ya creo ya que ahí pasan más cosas. Después a la Gusto le recuerdan los tiempos que andaba con la Nacha como Amix. Y él mismo dice buenos momentos, buenos recuerdos. Por otra parte del mundo, porque es otra parte del mundo. Al Bogi de verdad le gusta la peruana. Y la peruana vendría a ser Paula Manzanal. ¿Eso es cierto? Según acá este video, ¿qué? ¿Por qué lo molestan tanto? ¿Quién es más probable ahora mismo que tenga una aventura con alguien mayor? Con la peruana. ¿Qué os pasa con ello, machos? Hombre, a ver. Oye, yo el otro día estaba pensando. El problema es que te lo cargaste mucho. ¿Tiene novio o no tiene novio? Vale, porque tú te enseñaste el perfil y yo la vi con un chico besándose o no sé qué. No quiero que te entremetas en ningún mal rollo, porque luego me vienes a mí, ¿sabes? Y yo te tengo que sacar las castañas del fuego. Y otra cosa, ¿tiene un niño, verdad? No, eso no es problema para vos. No, pero yo lo doyía como padre. ¿A vos? Tío, serías un buen padre. El niño seguro que le dijo, ¿al niño lo conociste? ¿Por ti está el niño? ¡He preguntado! Yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy. Bogdan el padrastro. Bogdan el papi. El daddy, el daddy. Lo conociste. Pero de buenas, ¿no? En plan, oye, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te moló? ¿Por qué me moló? ¿Te gustó estar con él? Bogdan, en este chat hay muchas sugar mommy sonriendo con superioridad. Se está poniendo nervioso. No, pero a la peru... ¿Creéis que le quedaría bien la peruana o no? ¿Creéis que le quedaría bien la peruana o no? Gracias, Lidia. Mira, una Lidia for Emilio me mola. A ver, yo no digo que hayas tenido nada que la peruana peruana porque has dicho que no, ¿no? Nos has dicho que no. Pero a ver, es que si te lo callas tanto, plan, vas, grabas de repente como que... No, la gente no te... Y no la etiquetas... No le gusta. Y no la etiquetas... Contigo. Que queda como... Veo pocos sis. Queda como me estoy callando que estoy con él. No hay ni uno, ya no hay ni uno. Ya, te queda muy grande. Ay, no y no lo sé. Eso, mira, la gente no... No, 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 no le mola a ser. A ver, 19 y 27, ¿no? Ya, que se acaba de... Bueno, ya, la edad no tiene de amor. La cara de Julián. Si eres Shakira y Piqué. No sé, cuando los amigos empiezan así a fastidiarte, a molestarte, yo creo que hay algo. Recuerden que ellos colaboraron. Y le empezaron a decirle a Paula, no, Paula, porque él es muy chiquito para ti. No te metas ahí. No, Boggy, no lo hagas. Igual, o sea... Igual, él como vio todos los comentarios, dijo ya, no empiecen. No empiecen con sus cosas. Y ella le puso hijo. O sea, como que lo trata como hijo. Entonces no podrían estar juntos porque eso ya sería un delito, hermanos. Madre, hijo, no. Solo pueden agarrarse las manitos. Nada más. Y hacer TikToks. Ok, ¿entendiste, Paula y Boggy? Igual por ahí le preguntan a Flavia que cuándo va para España, ¿no? Cuando me inviten y yo voy, dice ahí, en una. Yo creo, amiga, que te vas a tener que esperar un poquito porque no va a pasar todavía. Por lo que voy viendo, parece que no. Pasamos a la sección. El Kuno pone en la descripción, quiero que se conozcan Stevex con Ayanfer, ¿no? Ya, por favor, que se conozcan. Y la gente, ay, sí, te volvemos a querer. Amigos, el Kuno es muy, 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 muy... Es muy hábil, hermanos. Es muy hábil. Él sabe lo que va a traer gente. Él sabe lo que va a traer cola. Y bueno, dijo que quería que ellos se conozcan. Y ya saben, ¿no? Ahí estaban todos los comentarios de amor. Nada de hate, de amor. Uno que otro se dio cuenta de que era su estrategia de marqueteo. Y te cuento, pues, amigo Kuno, que tienes una fan. Abigail también dice que es una celebridad, una celebrity como tú. Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker porque hoy en día yo ya no me considero tiktoker. Yo, la verdad, me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista. Muy bien. Y nos enteramos de que el Kuno había estado participando en la máscara, que él era la caperosa. Y nosotros, ¿qué? En qué momento participó, amigo Kuno, que estabas haciendo, que no supimos nada de ti. Igual, ya lo descalificaron y después al final cantó. Y cantó con autotune. Amigo, no, pues. Amigo, no, pues. La máscara es porque tú cantas con tu voz, así, literal. El que ganó en lo anterior fue Badir. Y el chiste es de que por tu talento la gente te vote y no por la cantidad de fama que tienes. Ese es el chiste de la máscara, pues, amigo Kuno, porque tienes que cantar en vivo. Y bueno, acá vienen nuevos rumores que el hueva puede ser, entonces, el rot. Porque si ya estuvo el Kuno, puede ser el rot. El Kuno caperuza, el rot el hueva. Pero igual me siguen escribiendo que es Emilio, Emilio. Cuando puse esa publicación en mi Instagram, che, me sumó. Me decían, no, es Emilio, estoy segura que es Emilio, 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 Emilio. Y hasta aquí el video de hoy. Bueno, no, no hasta aquí. Hasta aquí la primera parte porque rapidito voy a hacer la otra parte que tengo que explicarles exactamente todo lo que se vino con el beso de la ferro. O sea, hablaron, amigos. Eso fue largo. Por eso lo pongo en el otro lado. Ya vuelvo. Ahorita volvo. Ahorita nomos.